Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa por causa mía, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado. Envía sobre nosotros tu espíritu para que comprendamos el misterio de tu voluntad escondido en la palabra. Queremos, Señor, abrirte nuestro corazón para que entres en él y lo llenes de tu amor. Visítanos con tu Espíritu Santo. Danos palabras, danos sabiduría, inspiranos la verdad. Gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Gracias, Señor, por acompañarnos cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. El Evangelio es claro. Se los perseguirán, los apresarán por mi causa. Pero no preparen defensa, porque yo estoy con ustedes. Yo les inspiro la verdad. ¿Quién nos inspira la verdad? Jesús nos inspira la verdad, por medio de su Espíritu. Entonces, no temamos si tenemos que dar razón de nuestra fe. Los mártires nos enseñan a dar razón de nuestra fe. Ejemplo, el mártir que estamos celebrando hoy, San Clemente, Papa, se anunció a Jesucristo hasta dar su vida. Ayer recordamos una gran mujer, Santa Cecilia, cantando alabanzas al Señor, entregó su vida al martirio. Si no, no tuvo, no puso obstáculo para ser testigo de la presencia del Señor. Entonces, tú y yo, querido hermano, querida hermana, estamos llamados a ser testigos, a anunciar, no solo de palabra, sino con nuestras obras. Que Jesucristo está en nuestro corazón. Si Jesucristo es rey del universo, mucho más tiene que ser rey de nuestro corazón. Hoy necesitamos cristianos convencidos de esto. Y para tener el triunfo, ese triunfo que nos presenta el libro del Apocalipsis, tenemos que, debemos tener a Jesús, pues, en nuestro corazón. Debemos tenerlo y anunciarlo. Y no contaminarnos en la fe. Hay cristianos, hay cristianas que rechazan la cruz. No podemos rechazar la cruz. Si queremos resucitar, necesitamos pasar por la cruz. Jesucristo pasó por la cruz y resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Nosotros también. Muchos cristianos, hoy en día, no quieren ni aceptan el sufrimiento. Nosotros hemos de fijarnos en nuestro Maestro. Jesús no rechazó el sufrimiento, al contrario, abrazó su cruz. Y nos invita a nosotros a abrazar nuestra cruz y a caminar con Él. Pero no todos se quedan en la cruz ni en el sufrimiento. Vemos la cantidad de hombres que estaban de pie delante del Cordero. Y los que cantaban el himno, ¿verdad? De Moisés y del Cordero. Cantaban, era una muchedumbre grande. Dice San Juan, imposible de contar. Entonces, ojalá que nosotros podamos sentirnos parte de esa elección de ser hijos amados de Dios y herederos del Reino. Jesucristo nos indica el camino. No podemos rechazar, sin duda alguna, el sufrimiento. Si viene el sufrimiento, aceptémoslo. Oremos. Busquemos a Dios. Sabemos que no nos vamos a quedar ahí sufriendo. Sabemos que hay algo más allá. Es la esperanza del Reino. La esperanza de estar delante del trono de Dios. De ver y contemplar al Cordero que por nosotros murió. Somos herederos del cielo por la sangre, en virtud de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Entonces, nosotros pues estamos llamados hoy en día a dar testimonio de nuestra fe en Jesús. Y los mártires nos enseñan cómo dar testimonio de Jesús hasta derramar nuestra propia sangre, si es necesario, por causa del Evangelio. No por tonterías. No por tonterías. Sino por el Evangelio. Es algo real. No es mágico. Muchos cristianos pensamos que es magia. Yo me hago la señal de la cruz y es suficiente para sentir y experimentar y para que nada me pase. Al contrario, hay gente que le pasa cosas malas. Pero ahí en el momento de la prueba, están con el Señor ahí en su corazón. Y es el que les da paz y tranquilidad. Es el que le da sosiego. Es el que hace que no se desespere. Entonces, no nos desesperemos en nuestro camino hacia la patria celestial. En la vida y en la muerte seremos del Señor. Ahora, debemos confiar en Él, abrir nuestro corazón a esa presencia maravillosa. Experimentarlo, saber que está ahí a nuestro lado. Y que si viene la prueba, superaré la prueba, porque Él está conmigo. Porque Él está contigo, superarás la prueba. Entonces, queridos hermanos, hoy nos presenta, pues, esta palabra maravillosa. A veces mucha gente de nuestra familia no entiende que también sigamos a Jesús, que queramos ser mejores. Porque a veces el querer ser mejores nos hace ver mal ante otras personas, porque ya no seguimos las mismas costumbres de antes. Si antes éramos malos, hoy somos menos malos para nosotros mismos, pero a lo mejor para algunos somos más malos que antes. Entonces, confiemos en el Señor, dejemos que el Señor toque a nuestro corazón para que aprendamos a ser como Él. Pasar haciendo el bien sin hacer ningún tipo de distinción. Nuestra Venezuela nos necesita, necesita el testimonio de los cristianos, cristianos auténticos, que no doblan sus rodillas ante la bestia, que no doblan sus rodillas ante los seguidores del mal. El Señor quiere que demos testimonio para que nuestro país cambie, para que nuestra familia cambie, para que nuestros hogares cambien. Es necesario ser testigo de lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, a Él sea la gloria, la alabanza, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén.